hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Kirby's Adventure déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo pasamos por ese nivel y ahora vamos por el nivel por el nivel 3 pasamos por la fase 3 y ahora vimos fuimos al museo y ahora voy a ir por la espada en el capítulo no fui por la espada por el simple hecho de tener el poder del fuego y mira solamente a dudas penas tiene una espada y mira todos sus movimientos mirar todo eso vaya excelente corte y guau interior y listo ya he hecho de suficiente demostración y ahora este Kirby no tiene el gorro sino a dudas penas la espada vamos de copa en copa vamos volando y nos encontramos con el señor morcés y lo dejamos por ahí ya que tenemos la espada en nuestro lado ya vi cual es el nombre de esas moscas los brontos la sombra de escoba antes de que me ejecutara el rayo les alcanzo la espada a los brontos y entramos por esa parte no señor no me vas a quitar mi espada bueno también la sacamos por detrás también me cubre por la espalda wow este wisp este wild y estaba corriendo como 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 vemos como ves estoy wow tenemos la paleta hiper la hiper paleta bueno no voy a coger la vida y llegamos vamos a ver tres nos hemos llegado al uno en esta serie y pasamos el nivel cuatro y ahora toca jefe ese si se lo ese si lo voy a hacer junto con en la fase junto con la última fase antes del jefe no lo voy a dejar el vídeo por ahí sino hasta derrotar al jefe y es nadie más y nadie menos que si wispy wood espamiamos espadas y derrotamos a wispy wood y tenemos una pieza estrella y mira eso resquipis y ahí está estamos en la isla helado rafa jajaja que gracioso que un personaje del golpe así cuando no está durmiendo y encima en las nueve de sueño que loco no creen ahora sí vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a carla velázquez el lucio x capitán peter draco 18 matsu y un gamer mati 309 garbi 7 na miguel ángel gamer clásico y po games po muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau